¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a la transmisión que vamos a hacer a través de las redes sociales del municipio para disfrutar de una nueva edición del Festival Internacional del Acordeón, edición 2021 virtual. Estamos en presencia del presidente de la Asociación Machillana de la Ciudad de San Jorge y la subsecretaria de Cultura y Deporte también de la Municipalidad. Bien, Adelky Bertotto también, como decíamos, organizador, participante de distintos festivales y convocando a cuantos saladas en esta edición. Yo principalmente quiero agradecer a ustedes, a la Municipalidad de San Jorge, por habernos dado la oportunidad de poder realizar este festival porque nosotros solo no lo podemos hacer. O sea, el señor intendente, la señora Andrea, ya no es. Mirá, el tema del festival es un poquito no abandonar la trayectoria que nosotros tenemos durante 17 años. Y quiero agregar una cosa, la Municipalidad de San Jorge durante los 17 festivales que hicimos siempre nos acompañaron, siempre estuvieron ayudándonos en todo lo que necesitamos. Por eso, vale nuestro agradecimiento. Bueno, la cantidad de participantes más o menos van a ser unos 32. Tenemos participantes de Argentina, hay muchos. Después tengo participantes que mandan de Brasil, de Colombia, de México, de Bogotá, también que es Colombia. Tengo de Albania, tengo de Italia, tengo de Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!